antes de proceder el pinchado del barril verifiquemos que la máquina está encendida acá tenemos el botón de encendido y lo pueden escuchar que ya aprendió una vez encendido tiene que el equipo enfriar unos 20 minutos para poder pinchar el barril y ya poder consumir el producto en este caso vamos a graduar el depende si es exterior o interior el usado del equipo quizás esté un día bien asoleado en el jardín podemos ponerlo en lo máximo que sería 7 una vez ya el equipo enfriado procedemos a pinchar el barril ahora pueden escuchar que el compresor ha prendido y está ingresando aire al barril una vez ya el compresor haya apagado procedemos a la purga todos en casa tenemos una jarra el pico para servir una cerveza es para adelante ya y este es un caudalímetro mientras más abajo lo pongamos más rápido el caudal no más más rápido la salida como pueden ver y si lo hacemos para arriba cierra una vez ya purgado el equipo procedemos a servir con un vaso y regulamos también el caudal la posición de 45 grados hacemos el pico la palanca para adelante vemos que está saliendo muy bien si quieren menos caudal la podemos subir para arriba venimos anteriormente y tendremos un llenado casi perfecto y con dos dedos de espuma una vez ya finalizado el barril procedemos a apagar el compresor lo mostramos anteriormente el interruptor subimos la palanca hacemos nuevamente medio giro luego tenemos que sacar las mangueras presionando para adentro lo ven como entra y sacamos la manguera lo mismo hacemos con la manguera de abajo presionamos y jalamos la manguera teniendo presionado el soporte y sacamos la manguera de abajo y sacamos la manguera de abajo